Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo episodio de Buenas Tardes Otoño, me encuentro con John, ¿cómo estás? Muy bien Odette, acá estamos, nosotros estamos con un invitado bastante especial en el mundo de la danza. Para muchos que quisieran bailar, es una carrera bastante difícil, pero vamos a hablar con el experto, se trata de Hugo Urbultez. ¿Cómo estás Hugo? Hola, ¿qué tal? Bravo, cuéntanos un poquito, estábamos hablando del difícil mundo de la danza, mucha gente, entre comillas, decimos somos tiesos, ¿no es chilenos? Sí, somos tiesos, la verdad es que las dos cosas son interesantes, el somos tiesos y el difícil mundo de la danza, son dos cosas distintas. El somos tiesos, se ha ido cambiando un poco a medida que el tiempo ha ido pasando y estamos en una época en que la gente baila un poco más, no tanto más, pero está más asiva a dejarse bailar, a dejarse ver bailar, a perder un poco el miedo al ridículo. A tinés. A tinés y todo eso. ¿No será porque ha llegado mucha música extranjera, ya sea cubana? Claro, estamos recibiendo todo lo que es Centroamérica, hace 10 años no llegaba, y los centros americanos son calentitos, son sabrosos y se nos contagian. No somos tan, no somos tan cumbiancheros, pero igual se está soltando más la gente ahora en este tiempo que antes. Y más o menos como uno ve, o sea, al verte a ti, ¿cómo nace? O sea, de repente, voy a hacer una coreografía, este viene de Tico, o siempre te gustó crear, porque esto es crear. Bueno, a ver, la coreografía, claro, tiene una palabra bien grande que yo creo que a mí todavía me queda grande. Este es un ascenso hacia una cima en que uno trata de llegar con las mejores posibilidades que se le brindan. Es muy complicado, pero a la vez muy grato, porque tú desarrollas con tu imaginación, en un espacio vacío, un dibujo. Y los reactantes. Y ese dibujo es el que tú creaste, el que tú pintaste, por decirlo así, por decir un pintor, el que tú pintaste, y que la gente lo va a ver. Y si la gente reacciona bien, te va a ir bien a ti, si reacciona más o menos, más o menos. Y así, en esta creación coreográfica se sucede en distintos niveles. A mí me gusta mucho esto de manejar el espacio vacío con una música determinada, donde no hay nada, y de repente aparece algo. Cuéntanos un poquito de tu vida. La gente quiere saber cómo empezaste, dónde empezaste. Empecé bien chiquitito. Tenía 12 años. La verdad tenía menos, tenía 7 años cuando gané un concurso de cueca. Un concurso de cueca que hice eso a nivel nacional. Y ahí dije, me parece que sí es igual más. Por aquí puedo enganchar. Ah, esto es lo mío, sí. Ah, esto es lo mío. A mí me gustó. Y seguí bailando folclor. Pero la cueca no tiene muchos movimientos. No, pero fíjate que no creas. Uno que crea dice que es fácil, pero cuando quieres bailar bien cueca es difícil. Es difícil. Y resulta que, como gané ese concurso de motivación infantil, resultó que le pedí a mi mamá que me siguiera llevando a los grupos folclóricos. Por ahí empezó todo esto. ¿Tenía que pareció? Ya, porque realmente los papás son medio reacios a que los hijos se metan en cosas como de mostrar, sí, claro, porque supuestamente no es opinión mejor de nosotros. No es algo estable, prácticamente. A eso es a lo que me refiero. Bueno, cuando seas chico, tú no pides estabilidad a los 7 años. Yo creo que mis padres lo único que tienen es que yo tuviera una entretención en la que distrajera mis tiempos libres, aprendiera y me relacionara con más gente. Eso fue como, yo creo que la intención de mis papás es llevarme a esa edad, a que yo participara de estos grupos folclóricos. O sea, ahí nació esta africión por bailar. Así. ¿Y cuál es la diferencia entre danza y baile? ¿Es lo mismo? Baile es, los bailes, todo el mundo baila. ¿Ya? Todo el mundo practica bailes sociales, practica bailes de salón, baila de discoteca, que dentro de los bailes sociales también está considerado como dentro de un baile social. Pero danzar ya tiene un proceso distinto. Ya tienes que estudiar, tienes que pertenecer a una escuela, a una academia donde te enseñen las técnicas del baile. Que te vas a dar cuenta que pareciera fácil, se tiene que ver muy fácil, porque en ese retrato, pero que no tiene nada de fácil. O sea, tiene mucho sacrificio en todo sentido. Tú me contabas, Hugo, que la danza o el baile se estudia, pero ser coreógrafo no hay un título como tal, sino es más que nada como la experiencia que tú ganas. ¿Puedes enseñar a las personas o no? Claro. Bueno, para los amigos que me están viendo allá, en la casa. Coreografía es una escritura que se realiza en un espacio en donde tú practicas todo lo que aprendiste como estudiante o como bailarín. ¿Ya? Entonces, en el mundo no existe una escuela que diga, esta escuela te va a dar título de coreógrafo. No, no hay. Sí, hay escuelas donde te enseñan técnicas, técnicas para que tú apliques, para realizar una coreografía. Y normalmente esas técnicas se asocian al bailarín. Normalmente están asociadas muy ligadamente a lo que es la persona que interpreta un baile. Y ahí salen tres o cuatro, a veces uno o a veces nadie de una generación que logra palmar todo esto y englobarlo. Esa escuela es la caos. ¿Y en qué país o qué país o Chile ya está a nivel de gente que baile bien o hay escuelas que se especializan en eso? ¿En qué país más o menos nace todo esto? Es que, a ver... Esa es la historia del baile. Esa es la historia del baile, ya no vamos bien atrás. Pero mira, para ser así como más conciso, dentro de este siglo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia son pioneros. Rusia, Italia son pioneros en lo que es la danza contemporánea, la danza moderna, la danza clásica. Y por ahí la gente se puede ubicar un poco en la historia. Para no ver, no están a chas, porque te cuento que la danza empezó antes que nosotros llegáramos a la tierra, porque todo el mundo palpita y a eso es una forma de bailar. Y hasta los cabernícolas bailan, entonces ya nos va muy muy atrás. Pero hablando como de este tiempo, yo creo que desde hace dos o tres siglos atrás, Europa fue uno de los pioneros, Estados Unidos después recolectó toda esa experiencia y empezó a tirar, pa, grupos, bailarines, hacer popular esta cosa de la danza. Apareció en la televisión. En esa tuvimos la posibilidad de nosotros crecer viendo cómo se movía otra gente y queremos nosotros también aprender. ¿Dónde estudiaste tú? Creo que fue la, si no me equivoco, la Universidad de Chile. Sí. Y ahí tú estudiaste, ¿qué título? Ahí hiciste la carrera de intérprete profesional en danza, que fue cuando yo estudié. Todavía se da la carrera. Está en el conservatorio de la Universidad de Chile. Se estudia cuatro años para los varones, seis años para las niñas. Y tuve la posibilidad de, porque una persona me dijo un día, ¿por qué no vaya a dar la audición al conservatorio? Mira ahí, prueban y va a lo mejor policía bailarín. Podríamos juntar todo esto, para que tú sabes que hay que sobrevivir. Tenemos que ir a la primera pausa comercial. Te invitaba y seguimos con el tema acá, con Hugo Rutia. Y después te mereció aliento, volvemos con Hugo Rutia, para la gente que recién sintoniza, UCB y buenas tardes, otoño. Tú hiciste una pregunta, John. O sea, más que nada, estábamos hablando del tema de los estudios, el conservatorio. Sigamos con eso, explicándole a la gente cómo pueden llegar a ser como tú. Lo interesante es que si descubren el talento de sus hijos o hijas, los se van a encauzar. Yo les doy esta vía. El conservatorio, el de la Universidad de Chile, hace audiciones todos los años, entre enero y marzo, para tomar niños para sus nuevos cursos. Ahí se imparte la carrera de intérprete profesional en danza, que fue la que yo estudié, que es la que tú recibes un título profesional que avala tus estudios. Sí, buen dato. Cuatro años para los varones, seis años para las damas. ¿Por qué le interesa? Porque las niñas hacen punta. Tú tienes un nombre de una... de la diosa del baile, Odette. La con los cisnes, la diosa ahí... Fue a ser lectora de los hombres. Que se muere en todo caso, pero es la conocida en todo el mundo como la cisnesita. Oye, cuéntame, tú hablabas de los niños. Es muy... o sea, tú como... como tú, como personalmente, ¿es más difícil trabajar con niños o con gente adulta? Eh... con adultos. ¿Con adultos? ¿En serio? Lo que pasa es que los niños... Yo tengo una academia también. Tengo muchos niños. Y los niños van porque quieren bailar. Porque quieren estar en actividad. Y tú les recibes todas las... Yo se las encauzo en lo que a ellos les gusta. Y sabes que lo hacen 50 veces sin cansarse. Y lo repiten una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que les sale perfecto. Y ellos, ¿qué? Más grave. Pero es mucho más tranquilo trabajar con niños. Los niños te dan, te entregan. Y tú, tú los manejas, tú los... ¿Algo, algo ocio? ¿Ah? Siempre sale con cosas nuevas. Eso es lo... Sí, te preguntan cosas y tú tienes que saber responderle. Y están siempre con los ojitos expectantes. ¿Qué nos va a enseñar el tío? ¿Qué nos va a hacer hoy día? ¿Tú tienes un ballet, un staff estable de niños y de... Yo tengo un ballet infantil y un ballet juvenil, que son de mi escuela. Esa es otra alternativa para la gente que no puede llevar a los niños al conservatorio, donde estudian una carrera que es todo el día, con colegio incluido. Los que no tengan esa opción, también están en estas otras academias, una de las academias en las que yo tengo. Van muchos niños. Y quedan en Asunción 426. ¿Le doy el teléfono? ¿Le doy el teléfono? ¿Le doy el teléfono? El teléfono. Y van a te despedirnos y le pasamos la visita. Sí, el teléfono es el 735-4610. ¿Por qué? ¿7? 735-4610. Ya saben los chicos. ¿Y a qué edad más o menos empiezan a descubrir a los niños cuando... Porque algunos chiquititos empiezan a bailar, a moverse. ¿Ya tienen el don o esto se va generando con el tiempo? Mira, la mayoría de los niños, todos son hiperquinéticos. Todos tienen un cierto grado de hiperquinéticos. Y se encausa a distintas partes, a distintos sectores. Uno va hacia el baile, otro va hacia el deporte, otro va hacia la pintura, otro va a la computación ahora que por ahí desarrolla el músculo de los dedos. Pero desarrollan una cierta movilidad. Y los que van hacia el baile me llegan a los 5, 6, 7 años. Ya los papás me dicen, mi hijo pasa todo el día bailando, mi hija pasa todo el día bailando. Y aquí quiero que se le pueda enseñar algo. Y ahí le vamos amoldando la situación, vamos viendo qué grado de talento tiene, qué coordinación tiene, si es más rápido, si es más lento, lo vamos adecuando a un curso determinado. Y le enseñamos cosas que al final son súper productivas y los papás que han fascinado. Y seguimos y seguimos conversando y conociendo a Hugo Rutia. Cuéntanos, tú comenzaste muy joven, de hecho tu edad tuviste que, ¿cómo se llama?, echaste unos añitos encima por tu profesión. ¿Empezaste a los 22 años? Sí, bueno, la verdad es que empecé haciendo coreografías a los 21, 20, 21 años. ¿Como bailarín? Sí, claro, como bailarín ya estaba antes bailando con Karen Connolly, que fue mi maestra, y me guió por este mundo de la televisión. Pero a los 21, 22 me pidieron que hiciera coreografía y me contrataron para hacer el primer festival de viñas. Todos recuerdan eso. Sí, el festival de viñas ahí, con el barrio Uganza. Y, bueno, tenía 12 bailarines, ellos que eran más o menos jovencitos y tenía que llevar 20, entonces tenía que incluir más bailarines. Y ahí hubo una cláusula en el contrato, que yo tenía 22 años para dirigir un festival de viñas y era muy chico, entonces no me iban a creer. Era muy joven. Y no me iban a creer y los bailarines que llevé, estos eran todos mayores que yo. Me preguntaban cómo lo iba a dirigir. La verdad es que he tenido siempre un don para dirigir, no he tenido problemas, pero me obligaron a decir que tenía más edad. Bueno, yo en ese tiempo tenía 22 años y... ¿Cuánto digo? 26. Ya, por ahí podía ser más creíble y lo dije. Y así fue, no pasó, te digo como anécdota, porque no pasó nunca nada, nadie me preguntó qué edad tenía, ni se supo la verdad nunca, sino que era por si acaso algo sucedía. Pero era bien chico cuando empecé a hacer colegas. Pero caso, en tu currículum hay muchos festivales de viñas. Once. ¿Cómo? Once festivales de viñas. Once festivales de viñas he hecho. Cuéntame, pero después tuve un paso también a trabajar en otra área internacional. Me refiero a México, con Televisa, con Verónica Castro. ¿Cuál es la experiencia que tú ganaste con esto? Bueno, la verdad, experiencia laboral que me trataron muy bien. Estuve en bastantes programas muy buenos en Televisa, trabajando en México, con muy buenos contactos, entré por la Puerta Grande, dije muy bien puesto el nombre de Chile. Me trataron fantástico de decir cómo los mexicanos son terriblemente amorosos. No llegaron a compensar mi nostalgia por Chile y me regresé. Dos años. Estuve dos años y ponemos a este país porque yo me quiero morir aquí, me volví. ¿Es muy diferente el profesionalismo de los mexicanos con los chilenos en tu área? Me tocó trabajar con la escuela de Televisa, con los alumnos de la escuela de Televisa. ¿De mi talento? Y claro, la escuela de talento. Y ellos, la verdad es que lo hacían como, participaban en los musicales que yo les tenía que montar como práctica. Porque esos no eran los mejores alumnos que tenían en la escuela. Eran los alumnos, no eran bailarines profesionales, pero por cada bailarín chileno que yo usaba, yo llevé cuatro bailarines, tenía que usar dos mexicanos. Ya, pero, o sea, asegurando el puesto de ellos. Ellos, claro, me permitían trabajar con bailarines extranjeros, o sea, con bailarines chilenos en este caso, pero se usaba dos mexicanos. O sea, no como aquí. Claro. Con extranjeros te quitan la pega. Claro, y chao. Y mi talento le hizo fue el intermedio de Verónica Castro, acá, cuando tenés yo acá en Chile. Ella me vio actuar en el Festival de Viña, fue jurado en el Festival, vio que yo participaba de las coreografías del ballet, el director habló conmigo y me pidió que cuando hiciera su programa, acaso yo podía hacer las coreografías. Yo estaba contratado por el Canal 7, no podía. Fui a hacer contactos varias veces, trabajé igual un poco allá. ¿Trabajaste en Chile también en la movida? O sea, hicimos una gira por altas partes. Y después terminó mi contrato en el Canal 7 y me fui a México. Oí, y cuéntame, pero ¿una coreografía es más difícil cuando son menos personas o cuando son demasiadas personas? Tiene su complejo, lo que pasa es que hay coreografías súper difíciles que son de dos personas, o de una, o hay coreografías tremendamente complejas cuando son de mil personas que me ha tocado. Sí. Tiene su variedad, depende del grado, como el objetivo que tú tienes que cumplir. ¿Y qué requisitos tiene una persona que ejercer para ser bailarín? Tiene que estar de chiquitito, mover el cuerpo, delgado, flaco. Ojalá tener las condiciones de ser delgado, alto o alta. No tan alto, las niñas no es necesario que sean tan altas. Yo tampoco soy alto. Pero que tengan muchas ganas, condiciones de flexibilidad, la musculatura adecuada y sacrificio. Porque es un tremendo sacrificio de vida que te dura súper poco. Entonces tener conciencia que vaya a bailar hasta un cierto tiempo, después te tenés que retirar. Pero como dice Otebo, hay que tener un preparamiento físico bastante grande. Pero más o menos a ti personalmente, tú como Uber o Uber, al trabajar en esa área, difícil es el baile o la lanza. ¿Te sientes haber ganado lo que tú querías, o sea una meta, haber superado algo o tienes algún sueño? Claro, mucho. He cumplido algunas. No puedo ser desagradecido de Dios, he cumplido algunas. Pero me faltan muchas por cumplir, mucho por aprender también. Que es lo que más me motiva a estar en esto, que estoy todos los años aprendiendo algo nuevo. Pero me gustaría hacer cosas que todavía no he hecho y que ojalá que lleguen, de alguna parte. ¿Cuál es la aspiración máxima que tienes? Claro, yo quiero ver, mi sueño cumplido en ser el partícipe de la realización de una comedia musical, en donde se canta, se baile, se actúe, participen niños, grandes, adultos, actores, cantantes, bailarines, en donde yo tenga que tener la responsabilidad de montar todo el engranaje que significa esa obra. Si estamos rápidamente pensando, piensa ahora en este momento, ¿cuál sería el sueño tuyo? Como tú me estás diciendo que es montar todo como una obra musical, ¿cuál sería ese? ¿O te gustaría crear algo más personal? ¿Algo que esté hecho o algo que yo creé? Por eso te digo, ¿algo por ejemplo que tú te gustaría crear a ti o bien algo que ya esté montado? Algo que yo pueda crear me encantaría, porque si habla de lo que está montado va a venir una persona de allá que me va a decir, haga esto y haga esto, porque así está hecho, así vende los derechos en Estados Unidos para hacer las comidas musicales, ahí viene una persona y la repone acá, y tú eres como el asistente. Pero me gustaría crear yo una coreografía con algún cuento chileno muy positivo, en el cual se transformara en leyenda, ¿por qué no? Si la leyenda del lago de los cines es una leyenda rusa, ¿por qué nosotros podemos tener nuestra leyenda o nuestras creaciones? Ojalá tenga suerte y poder ver esto así, con luz y todo, una obra contada por ti. De todas maneras vamos a estar nosotros apoyándote, por supuesto en las puertas. A ver, te dices, gracias a la invitación, a haber asistado, habernos venido a ver en realidad, pero con la voz, que me la amaba. Buenas tardes, Otoño, por supuesto, y usted también, y ahí nos estamos viendo en una próxima edición. ¿Qué más que decir? Hasta luego. Así es, te doy la despedida, mucha suerte, ojalá tengas tus sueños por cumplir, y sí, ¿sí quieres despedirte de la gente? Bueno, muchas gracias por la invitación, los invito a mi escuela, los invito a que bailen, que todo el mundo puede bailar, y ustedes también, gracias por haberme invitado, gracias por el programa que le da el espacio a que la gente te conozca de una manera distinta. Ah, sí, siate joven, aquí estamos a su disposición, y nos veremos en otro día, en Buenas Tardes Otoño. Buenas Tardes Otoño.